Bueno, en este vídeo les voy a compartir el trabajito de esta portula cariafra, como entiendo un sustrato que retiene mucha humedad, igual se ha mantenido muy bien, esto es una especie muy buena para practicar el arte del bonsai, no se considera bonsai ya que no es un árbol leñoso, entonces me van a acompañar en el proceso de formación y aquí les voy explicando, la idea es buscar triangularidad y cambiar ese sustrato. Esta es portula cariafra, ustedes pueden cortar las ramitas, meterlas en tierra para sacar futuras plantas, listo para que lo tengan en cuenta, esta planta ya le he hecho un leve diseño antes, si este es de un clientecito entonces vamos como a recuperar esa estructura, esa formación, la idea es pues cortar todas esas ramitas pues que van disparadas hacia arriba, todo lo que ha disparado hacia abajo, todo lo que nace en las axilas pues de las ramas, buscando otra vez esa estructura de formación, listo, estas portula carias se adaptan súper bien, también lo veo poquito suelto, entonces la idea es pues dejarlo súper bien para que el cliente quede muy muy contento, listo, así queda la formación, miren, súper súper fácil. Bueno entonces aquí iniciamos con el trasplante, cambiar ese sustrato que retiene demasiado humedad, yo utilizo 70% de minerales, puede ser roca volcánica, ladrillo triturado, bueno hay varios, aquí en mis redes sociales pueden encontrar esos videitos, si no me lo comentan y yo los comparto con muchísimo gusto, vamos a, es muy importante también en bonsai tener una matera que drene muy bien la humedad, como en los orificios son grandes, entonces eso pues nos permite que salga el exceso de humedad, listo, entonces vamos ahí a poner dos camitas, bueno una buena cama de sustrato en la parte baja, una podita pues de raíces para estimular crecimiento de nuevas raíces y ajustamos el arbolito pues al, al, a la matera para que el árbol no se mueva, si ya esto nos ayuda a un buen desarrollo radicular, listo, ahí terminamos de llenar y listo, así que déjame en los comentarios que te ha parecido este videito.